En medio de las festividades de este 18 de septiembre, el tema que marcó la agenda política fue sin duda el eventual vínculo que existe entre la empresa OAS y la campaña de la presidenta Bachelet, de la expresidenta, más bien, sobre todo su segunda campaña, ¿no? Bueno, desde el gobierno hicieron un llamado a respetar la presunción de inocencia de la jefa de Estado. Maribel Retamal tiene los detalles. El gobierno ya expresó su punto de vista. Con respecto al vínculo que se hace con el puente canal destacado. Muchas gracias, gracias. No dijo nada más. El presidente Piñera partió raudo a la foto con sus ministros, los mismos que minutos antes alzaron la voz sobre los eventuales aportes irregulares de la empresa brasileña OAS a la campaña de la expresidenta Bachelet. Que sea la justicia quien investigue, que las dudas se puedan sin duda aclarar, pero siempre respetando la presunción de inocencia. Cautela de la moneda que ha sido la tónica, más aún cuando el expresidente de la compañía, Leo Piñeiro, salió de la cárcel bajo arresto domiciliario, beneficio al que accedió tras denunciar estos supuestos pagos a la justicia carioca, lo que despierta sospechas en la oposición que ha cerrado filas en torno a Bachelet. Francamente es sospechoso, no es cierto que tan pronto da esta declaración, esta persona queda libre. Estamos hablando de un sistema altamente cuestionado. En medio de toda esta polémica sorprendió la presencia de la madre de la alta comisionada para los derechos humanos, Ángela Geria, en el Tedeum Ecuménico. Eso sí, se excusó de dar declaraciones. Pero es que no puedo hablar porque estoy ronca. ¿Pero qué le parece todo lo que han dicho? Escándalo que también salpica la moneda. Y es que la cuestionada OAS ganó la licitación del puente Chacao en el primer gobierno del presidente Piñera. Esa adjudicación sí se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera y obviamente que tenemos la mejor disposición e interés en que se esclarezca y se investigue a fondo. Investigación que está en curso paralelamente en territorio brasileño y también chileno.